de colegiales el domingo estaremos con el clásico Atlanta Chacarita en Villa Crespo una hora de previa si señor que lindo Japón y Armotodo junto a Rafael estaremos allí desde tempranito desde las 4 horas tarde para Atlanta Chacarita Aguiar una noticia de Temperley para mañana finalmente no juega Jorge González sin preparación no ha llegado el Tram este es Aguiar un castraco al Ursi el taco para Aguiar pasa Lorenzo Bufarini cae en la jugada Aguiar estaco al Ursi para mí era para que siga Aguiar se endulzaron con el toqueteo ¿viste? fue muy bueno lo de Bufarini porque habitualmente Bufarini es de controlar y seguir no hace esto habitualmente la pelota soltarla tan rápido buena maniobra de San Lorenzo y si quizás lo de Aguiar era otra cosa toca Sarmiento hasta allí porque Marciers recupera Aguiar falta tiro libre y para el ciclón el domingo tiene Sub-20 porque sigue el Sudamericano Sub-20 nos quedamos afuera también se quedó afuera Brasil pero el Sub-20 continúa en la pantalla y está salvo Colombia que ganó los dos partidos está bastante reñido por el resto de las elecciones y vamos a tener justamente a Paraguay que es una de las elecciones protagonistas jugando a las 10 de la noche el domingo el domingo 10 de la noche sí señor los americanos Sub-20 junto con Walter Nelson Kalinsky Bufarini recupera Piaty la tiene Nacho Bercier abierto a la izquierda está Boboril primero la pelota pasa por el uruguayo Aguiar linda pelota para Bufo pero no así te digo de primera te digo que no a mí me parece que no que viene de atrás pero bueno ya lo vamos a ver me parece que no ¿cómo se llama aquí en línea? Milton Van Lierde es profe de educación física él sí dirige el argentino A bueno fue muy enérgico para levantar la banderita y tenía razón tenía razón ustedes hablaban del Sub-20 que se sumó nuevamente a los entrenamientos de San Lorenzo fue Alan Ruiz quien integró el equipo argentino ya practica en doble turno en Cardales pero hay una posible oferta todavía no oficial del Udinese de Italia 6 millones de euros que se quede ¿no? digo yo ojalá se quede claro que se quede insisto no hay nada todavía oficial tiro libre para Sarmiento 17 17 le va a pegar Scatularo a Chicas a Lorenzo lo saca del área Sarmiento jugó jugó ya jugó jugó juez es una jugada preparada hicieron a propósito eso claro la tocó al pasar Brizuela como haciéndose el sonso claro como hacía el solo gallego por independiente en los córner ¿te acordás? ya estaba en juego la pelota dice que va de vuelta Scatularo le va a pegar atención con Cáceres con Centurión con Correa finalmente le daba Arce queda corta Gentiretti saca la baja Matías Arce abrió las canchas corta Boborili me gusta ahí está para San Lorenzo a ver ahora Nacho Piatti quiere la perdió porque Alegre se la robó el rebote en Piatti el lateral para Sarmiento de resistencia destaco la buena cantidad de gente que hay aquí en este estadio la verdad que si estamos sorprendidos no porque no esperábamos esta convocatoria sino porque evidentemente la prensa que estuvo alrededor del partido era pesimista en cuanto a la venta de entradas pero llegó el día del partido y tenemos una buena cantidad de gente un estadio el centenario para 25.000 espectadores hace exactamente un año Boca le ganaba por los torneos de verano a River 2 a 0 dos goles de Bland hablando de Boca y este estadio justamente nueve partidos de la Copa Argentina tendrá este estadio y Boca será local otra vez aquí ya que viene hablando de Boca el 2 de febrero y hablando de River el super clásico por Tice Sports desde Córdoba con Walter Nelson y quien me acompaña aquí Fabián Godoy no es cierto que vas para Córdoba la semanita que viene con el turco Rafael y el ruso Romenzoni en el campo de juego una previa completita con algunos detalles tácticos con notas con información vuelve el super clásico a la pantalla de Tice Sports con la producción de torneos River Boca entonces el sábado 2 de febrero desde Córdoba pegaba largo Centurión no lo encontraba por allá Escatularo y ahora lateral para San Lorenzo el partido 0 a 0 en casi 20 minutos en la Copa BBVA Banco Frances Palacios Sí, Carlos No lo escuché decir feliz cumpleaños ¿Para quién? Para Bochini Tiene razón ¿O no? Sí, señor Es el cumpleaños del fútbol hoy entonces Exactamente Sí, la verdad que sí Una de las fechas que festeja el fútbol Gracias Bocha por tanto Boboril La perdió Cáceres Bien Boboril en la recuperación Aparece Aguiar y va Bufa Va Bufarini por derecha la abrió Aguiar pero lo mató Se la tiró demasiado larga la intención fue buena ¿Dónde salió el uruguayo que se toma la cabeza? Lateral para Sarmiento de resistencia Lo de San Lorenzo es bueno en la recuperación pero la recuperación viene después de una pérdida Entonces no es positivo perder la pelota tan rápido aunque sí sea un dato para subrayar a favor que ese balón que se pierde se recupera tan rápido como cuando te la quita el rival Y después enseguida San Lorenzo lo transforma hace una transición muy rápida en una situación de riesgo que por imprecisión no siempre prospera Gentiletti Alvarado Estamos en vivo desde Chaco Portais Sports en una nueva producción de torneos hoy a cargo de Juan Pablo Sosa con Leandro Gallo en la asistencia con Edu Cabrera en la dirección Mañana la primera vez Metropolitana el domingo también ¿Con doble jornada? Lema no Sí, tenés el sorteo a las 7 ¿Atlanta Chacarita vos? Sí Y a las 7 de la tarde Almagro Brando Aroé Almagro Muy bien Con Barretti con Malé Próferi Kalinsky Bufarini Toca San Lorenzo va Bufa Quedó en cancha porque rebotó Próferi El centro de Kalinsky para Straco Alursi que está muy solo en el área la roba Bufa Ahí está Bufarini hasta allí porque se la robaba justo Scatularo y un Kalinsky y abrazaque de arco para Sarmiento de resistencia Algo que debería bueno mejorar Bufarini que tiene muchos atributos es resolver mejor en los metros finales de la cancha la dinámica pasar al ataque la buena lectura de cuando hacerlo Bufarini lo tiene muy clarito ahora no siempre resuelve o toma la mejor decisión dentro del área aquí quiso frenar en la anterior y esa sí era una buena decisión y le quitaron justo el balón sacó varias bajó Brizuela presiona a guiar Gentiletti cubre le hacía la seña Marciers sale Gentiletti lateral para San Lorenzo la lesión de la sí la lesión de Jara finalmente fue una contractura en el muslo derecho la semana que viene ya estará en condiciones de entrenarse nuevamente San Lorenzo me dijiste debuta frente a San Martín de San Juan por el campeonato argentino como visitante después con Belgrano como local y con estudiantes como visitante en las primeras tres fechas digamos que el primer partido del año de San Lorenzo de manera oficial es un partido clave por la tabla de los promedios pero noto cuando uno charla con los jugadores como que se quieren olvidar de eso no quieren pensar está bien es reconocer que hay un problema pero saber que está saliendo el problema si es que Muchachos tiene cinco tipos por lo bajo y además a Independiente que es el último equipo que divide igual le sacó muchos puntos de ventana 11 puntos le sacó bajo San Lorenzo están Rafael a San Martín de San Juan Independiente unión ay Gentiletti Migliore le pescaba la pelota complicadamente a Gentiletti iba Dorni ya la tiene el arquero Migliore hay algunas deficiencias alguna desinteligencia ahí abajo hay una pelota que nace de un lateral que Gentiletti no resuelve de la mejor forma esto le permitió a Sarmiento convertir esa acción en una jugada muy peligrosa se viene Brizuela ahí va Brizuela marca Gentiletti se frena Brizuela para acá para allá Brizuela lo encontró Adorni en el área está Cáceres enganchó bien y pasó al ataque Cabral mete el centro segundo palo Arce Bucarini bajó a marcar Bucarini tocó para Prosperi ya sale Gonzalo Prosperi Kalinski Mercier toca el ciclón libre Piatti en el círculo central Nacho de primera es claro para jugar estracó a Lursi me gusta ahí va Kalinski Piatti libre Aguiar por izquierda que bien que la movió el ciclón aquí está Aguiar enganchó Aguiar con derecha Agua Prosperi bajelá estracó a Lursi si entraba era un golazo venían de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho toques seguidos bien piensa Lorenzo sin duda la mejor jugada colectiva del partido una jugada que comienza con una recuperación de Bucarini a la altura del lateral derecho y que va progresando con toques de primera salvo esto de Aguiar que se demoró en tomar la decisión el propio Prosperi que era una de las salidas termina bajándole esa pelota a traco a Lursi que llegó incómodo a impactar el balón piensa Lorenzo con criterio en el manejo de la pelota yo sé que alguno va a decir no te apresures no te adelantes sí parece como que todavía abajo falta se tiene que armar quizás esto le entregue más oficio más experiencia mayor capacidad pero yo no estaría a ser Lorenzo como un candidato porque a ver Fabi a Boca preocupado por la copa yo siempre digo que pelear las dos cosas a la par es muy difícil es complicado por más que tengas un plantel largo el campeón ver es lo mismo sí Niebuhr que ha sido animador de los últimos dos torneos también juega copa sí Arsenal que ha sido el campeón del torneo anterior también juega copa exacto yo creo que este es el torneo que tendría que aprovechar San Lorenzo River Racing Lanús Lanús también yo lo que veo en San Lorenzo estando cerca en esta gira me ha tocado ver todos los partidos y charlar con los jugadores con los dirigentes que ha bajado mucho el nivel de histeria el club está muy ordenado y que el jugador tiene la cabeza en lo que tiene que tener que es jugar Arce busca con Cáceres Alvarado pone el cuerpo y gira y esto tiene mucho que ver no solamente por la dirigencia que es nueva sino por el cuerpo técnico que tiene San Lorenzo tiene un cuerpo técnico de mucha experiencia de mucha jerarquía pero que también es simple es tranquilo y tiene muy claro el mensaje para con el jugador hablaron muy bien del profe ¿cómo se llama el profe? que tiene Pizzi Alejandro Richino Uruguayo ¿no? si señor Bufarini Piatti de primera jugó Kalinsky Boboril el izquierdo está Aguiar Aguiar la recibe pasó Boboril Manacho Piatti sigue Piatti se nota que Piatti hizo pretemporada Piatti Aguiar en el área está Bufarini el uruguayo Aguiar hasta el fondo enganchó sigue Aguiar va a meter el centro con Zurda lo quiso encontrar a Estraco Alursi justo llegó a pellizcarla porque bajó Alegre ahora la recupera Adorni Alegre sale Sarmiento y puede salir rápido Alvarado retrocede bien por Pablo después no la encontró en el piso Arce de primera vuelve Prósperi es que se manda a San Lorenzo le gusta tanto atacar aquí la tiene Adorni el centro atrás Arce y el gol Arce malo que se comió Arce con provecho Matías parecía el primero de Sarmiento de resistencia en la contra esta es una imagen de los partidos amistosos anteriores un San Lorenzo que regresa desordenado que regresa con mucha gente pero que ahí donde tiene que estar un jugador para neutralizar en el posible pase atrás no está entonces Matías Arce tiene tiempo para decidir qué hacer me fue le entró mal a la pelota y se perdió el gol arrojaron algo Millor exactamente muchachos no empaniemos la fiesta por eso Millor le deja su puesto el árbitro llama el jefe del operativo es un pedazo de mampostería es un elemento contundente por favor muchachos es un amistoso hace tanta falta que algunos lugares tengan fútbol de primera ver equipos de primera división que no hay que desperdiciarlo con este tipo de situaciones hasta la misma gente que está cerca de quien lo tiró debería reforchárselo a esta persona no aprendemos más tenemos que ser más maduros más pensantes el fútbol argentino necesita que todos seamos más educados por favor aprovechan para refrescarse linda temperatura lindo clima hoy en Chaco ¿no? si por la tarde 22 grados también leone bueno mientras tanto en la vez metropolitana gol de Barraca central lo hizo Gastón Bojanich Barraca le gana central Córdoba Rosario 1 a 0 estamos por Tice Sports en una producción de torneos hacia todo el país con San Lorenzo en Chaco y un nuevo encuentro del ciclón frente a Sarmiento de Resistencia este partido se debe ver en Uruguay ¿no? por supuesto imagino que el señor debe estar viendo sí, claro allí en Punta del Este no ha venido tampoco el presidente de San Lorenzo no, no está Lámens no está Lámens y ha venido Daniel Fernández como cabeza de delegación marplatense que me pidió y esto lo voy a hacer con mucho cariño mandarle un saludo muy grande a la peña arriba el ciclón de Mar del Plata una de las ciudades del país que tiene más hinchas de San Lorenzo Mar del Plata de Mar del Plata